Buenas noches y bienvenidos a RolNL. Estamos aquí en mitad de la ola de calor, medio resfriados por los aires acondicionados y padeciendo las fiestas veraniegas de los barrios, pero nada va a impedir que hoy juguemos nuestro segundo episodio de Jengest en las entrañas de la máquina. Antes de nada vamos a saludar, como ya sabéis, a los jugadores de esta mini campaña. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues aquí estamos. Bien. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, de maravilla. Preparados para que después haya la noche. Perfecto. Tenemos también a Chuyantir, que está ahí padeciendo la tortura de las fiestas del verano. ¿Qué tal? Pues sí, buenas noches. Cada año es lo que hay, de poner un escenario a 50 metros del balcón de mi casa y tengo que sufrir. Lo bueno de este año es que no tengo que estudiar, así que intentaré darle al rol hasta altas horas de la noche. Perfecto. Junto a él tenemos, como siempre, a uno de nuestros grandes jugadores. Charlie, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo te va el Lutel? ¿El Lutel va bien? El Lutel va bien. Lo que no va bien es el calor, pero bueno, se intenta aguantar. Bueno, yo estoy aquí tentado de quitarme la camiseta, ¿eh? Quítarmela yo. O sea, lo que pasa es que hasta que no se la quite... ¿Con referencia al público o no? Exacto. Y hasta que no se la quite Ceregras, que es el que se la tiene que quitar primero, pues nadie se puede quitar aquí la camiseta, pero estoy aquí sufriendo. Yo creo que va a ser el último directo en mi habitación. Tengo que buscar algún sitio. Y finalmente tenemos a Vega. Buenas noches, Vega. Recuerda, desmuteate. Saludos a todos. ¿Me oís bien? Te oímos alto y claro. Perfecto. Correcto. Pues nada, desmuteate. Se da ahí un microcorte, pero no pasa nada. Pues bueno, vamos a ponernos en materia. Y para ello, pues vamos a poner un poquito de música. Nuestro grupo de personajes. En la última sesión, que estaba formado, curiosamente, por tres devirios y una periodista, un pistolero arcana de segunda profesión periodista. Se vieron... Bueno, se vieron inmersos en la resolución de un trágico accidente aéreo. Al parecer un Novikov, procedente de Suandó, Frolandburgo, cayó hace unos días a las afueras del Andorium. La capital de Baneirín, la capital de Alania. Y bueno, como era un grupo de personas que habitualmente se encargaban de resolver este tipo de asuntos, fueron contratados, bueno, por su intermediario Ganfu Quesada, un mediano que habitualmente se encargaba de buscarles trabajillos. Y uno de estos trabajillos fue, curiosamente, averiguar qué le había sucedido al Novikov. Y qué le había sucedido a la carga, y entre toda esa carga, al parecer, una caja que era muy buscada por unos extranjeros. Dichos extranjeros ofrecían una importante suma de dinero en oro por recuperarla. Y nuestros intrépidos protagonistas no dudaron en aceptar el trabajo, no en vano, es su ocupación. Y a todos les mueve algún interés personal. Sus investigaciones les llevaron, bueno, a preguntar al cuerpo de agentes, al cuerpo de agentes del Andorium, los cuales comentaron que la caída de dicho Novikov fue algo bastante raro, porque cayó sin perder altura y cayó envuelto en una nube de color azul, de energía azulada. Y ese pequeño detalle les llevó al lugar donde se encuentran ahora, que es a los hangares donde se encuentran los restos de dicho Novikov, los almacenes y hangares de Lapea, que es un, digamos, una compañía que se encarga del transporte aéreo y que pertenece a un grupo de enanos. Y ahí lo dejamos. En mitad de la noche, nuestro grupo de personajes se encontraban... Entraban... Vamos a pasar... En las afueras de dicho almacén. Básicamente el almacén se componía en un par de hangares construidos de planchas metálicas rodeado por una valla hecha de muro y alambre, de ladrillo y alambre, y en la cual había, digamos, una caseta junto a una gran valla de entrada, donde ellos se encuentran. Allí había un guardia. Nuestra amiga, la francotiradora, Alice, Alice Grims, intentó acercarse en sigilo junto a la pistolera arcana, pero el guardia vio algo en la oscuridad y decidió abandonar la caseta. Nuestro grupo se retiró y ahora veremos si han pensado cómo van a llevar a cabo esta infiltración. Os doy ya el mando, chicos. ¿Qué haréis? Bueno, a ver... A ver, en principio pensamos en que alguien iba a darse una vuelta o algo, ¿no? Iba a pasar por delante de la garita o pared o algo. Sí, en teoría, Claire creo que iba a intentar dormir al guardia. ¿Me equivoco, Claire? Sí, sí, sí. O sea, iba a esperar a que saliese para dormirlo. Vale, pues vamos a poner música así más emocionante. Pero como os detectó, el guardia lo que hizo fue adentrarse en el interior del almacén. Así que no sé qué es bien, bien, qué queréis hacer. Ahora mismo no hay guardia. El guardia parece que os ha detectado o al menos ha visto algo extraño que le llama la atención y se ha ido para adentro. No sé. ¿Qué queréis hacer? Si dar la vuelta, saltar la valla, no sé. Podemos explorar el perímetro, a ver si encontramos algún proceso, alguna ventana. Bueno, yo creo que... Si el guardia no se ha visto y se ha metido para adentro, pues seguramente va a avisar a más gente. Lo más probable sea eso. Entonces yo no sé si aprovechar que no está y colarnos de alguna manera y escondernos por ahí dentro ya. Más que nada porque si le damos una vuelta al perímetro y empezamos a dar vueltas por aquí, pues... No me van a pillar al final. Es claro, exacto. Y así nos tienen que pillar que nos piden dentro. Más expeditivo. No sé, sigo yo, ¿eh? Pues venga, va. Tenemos que ocupar en Dios. ¿Y cómo nos colamos? Exacto. El tema está en cómo os coláis. Frente a vosotros, lo que está marcado en rojo es una imponente puerta, puerta corredera, de estas que se abren sobre unos raíles que hay en el suelo. Típica de cochera. Pero grande. Que permite entrar... Pues un motor vapor de gran tamaño. La pregunta. ¿Se ve el mecanismo que lo activa? Si es una palanca o algo. No, pero piensas que lo mismo está en... Donde... Donde está el guardia. ¿No? ¿Y se ve algo a través de la garita, de la puertecita o de la ventanilla? Hombre, te tendrías que acercar. Pues me acerco. Aprovechando que no... Pues vale, mueve. Hasta... Ves adelantando. Adelántate. ¿Tienes el control de tu personaje? ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Aquí? Exacto. Pero no se ve nada. No, eso es la puerta. Eso es la puerta. La puerta es una... No es completamente, sino que tiene... Está vallada. Con lo cual podéis ver. Vale. ¿Esta es la garita? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Que a través de la ventana, ¿vale? De dicha garita. Tiene un vidrio, ¿no? Digamos, una cristalera que da al exterior. ¿Ves? 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 Y ves el interior. Frente a ti ves el interior del patio. Un patio que está alumbrado, pues, por lámparas de gas grisú que iluminan el interior. Al fondo ves los hangares, los hangares metálicos con sus puertas cerradas. Y no ves ni rastro del guardia. Es más, descubres que, para tu sorpresa, el lugar está bastante en silencio. No oigo. ¿Me oyes? Ahora sí. Digo que el lugar está bastante en silencio y que no hay movimiento. No ves que haya gente. Pues, o nos están teniendo una trampa o... O podemos entrar libremente. Sí, tenemos que abrir la puerta. ¿Cómo la abrimos? ¿Algún ladrón? Ah, pues no, no lo sé si hay alguno. No agarra. Puedo, puedo intentarlo. Fíjate que ahora cuando seleccionas tu token, he metido... Ah, no, que es habilidad, vale. Es habilidad de ladrón. Dime cuánto tienes. Que lo tengo yo el dado para lanzarlo. También se podría utilizar una ingeniería o algo así para intentar sabotear el mecanismo de la puerta. Lo que pasa es que, claro, el mecanismo no está aquí. Ah. Si es nivel 3, abrir cerraduras será 27. Bueno, tengo 30, que dediqué un par de poderes. Ok. Vale. Perdón. Pues te tiro. ¿Cuánto me has dicho? 30. Vale. Intentas... Eh... Intentas, eh... Con tus herramientas... Mmm... Vencer la resistencia que te está ofreciendo dicha puerta. Dicha... Bueno, dicho portón. Pero, a pesar de que crees que serás capaz de vencer, digamos de sabotear el mecanismo y permitir que el portón se pueda abrir, en el último momento ves que es mucho más complicado de lo que pensabas. No, no puedo, chicos. Y se puede forzar directamente. O sea, romperlo, vaya. Bueno, es que es un portón bastante grande. Es bastante... Romperlo es complicado. Bueno, pues... Es escalarlo. O... O demos la vuelta, entonces. Hagamos... O damos la idea original. Damos una vuelta, a ver si hay alguna otra manera de entrar o lo que sea. Venga, corre. Vale, dais la vuelta. ¿Vamos la vuelta? Sí. Vale. Eh... Dais la vuelta y veis que el almacén, en principio, es cuadrangular. Es completamente cuadrangular. Está rodeado por la valla. Los únicos edificios que sobresalen por encima del muro... Eh... Perdón. Son estos hangares metálicos. Que son bastante altos. Y no veis ninguna entrada más. Ahora sí. Intentar saltar es complicado, pero es posible. Intentar escalar. Podría ser una de las posibilidades para adentrarse. No, yo como ladrón lo tengo bien, vaya. Yo tengo cuerda. Pues no sé. Ustedes dirán. Pues... Pues... Intento colarme. Intenta colarte y abre la puerta. ¿Verdad? 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 Yo como ladrón tengo un 90%. Vale. ¿Por dónde vas a... Por... Eh... ¿Por dónde saltarás? Pues... Eh... O sea, digamos... Por fuera de donde hemos entrado, que está la puerta principal, por donde hemos entrado... Eh... Pues... Eh... Digamos, en la... En la fachada queda... Girando, vaya. Vale. Girando por aquí... O sea, espérate, ahora te lo indico. Girando por aquí... ¿Veis? O girando por aquí. ¿Me va a cambiar el color? No, no veo el... Sí, no lo ves, ¿no? No. Vale. Vale, hacia abajo... O sea, el giro que va hacia abajo o el giro que va hacia arriba. Eh... El que va hacia arriba. Vale. Vale. Ahora hago tu tirada, que como ya digo, tengo yo la habilidad de ladrón. Me has dicho que tienes un 90, ¿no? Sí. Vale. Pues, tú, con sumo cuidado, intentas... Intentas escalar. Lanzas una cuerda, con un arteo, se engancha en la alambrada que hay, en la concertina y en la alambrada que hay sobre el muro. Y empiezas a escalar de forma grácil por la pared. Cuando estás arriba, sorteas con facilidad dichas cuchillas y concertinas y alambrada y caes, desciendes cayendo en el interior. ¿Ves, no? Sí. Vale. Estás en el interior de un... De un... Digamos, de un patio adoquinado. Aquí... Está la pared de la caseta. ¿Vale? Donde te estoy marcando. Sí. Hacia aquí... ¿Ves? El pingueo que te hago. Sí. Está en los hangares. Vale. Y lo que escuchas... ¿Vale? Escuchas cómo se enciende un motor de vapor. Uf, vale. Hacia... Hacia aquí. Eso es lo que tú... Averiguas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que tú... Percibes. ¿Qué haces? Pues... Intento... Con sigilo... Ir hacia la puerta para abrirla. Vale. Pues nada. Vamos a tirar un sigilo. Te digo lo que tengo. Esconderme un 20%. Vale. Moments y 30%. Vale. Esconderse te resulta verdaderamente difícil puesto que, como te he dicho, hay luz, luz artificial de lámparas de gas grisú. Pero te mueves con silencio y parece que no te han detectado. Entonces, mientras te acercas, ¿hacia dónde ibas? Muévete tú. Hacia la puerta. Pero bueno. Vas hacia la puerta, hacia el portón, ¿no? Hacia la valla... Hacia el portón... Hacia el portón vallado. Ves a tus compañeros, ¿no? Sí. Vale. Pues lo que tú ves, en ese momento, es como algo, un ingenio, comienza a girar... A girar la esquina de la garita donde se encontraba el guardia. De la cabina donde se encontraba el guardia. Se trata de un automata, bueno, un automata no, de un ingenio mecanizado que camina sobre dos patas. Sabes que podría ser un zancador, como se conocen habitualmente. Estos zancadores son utilizados de forma utilitaria para desplazarse muchas veces entre las diferentes ciudades de Alania. Pero también sabes que muchas veces son utilizados por el ejército. Por el ejército y por los servicios de seguridad, pues para proteger lugares como podría ser este almacén de la PEA. Por ahora, por ahora, no te ha visto. ¿Vale? Vale. Está girando. Y cuando lo ves, moviéndose pesadamente, escuchando el chirrido y el ruido de sus engranajes al funcionar y emitiendo una gran humareda de vapor, sabes que tú, contra ese vehículo, por decirlo de alguna forma, tienes poco que hacer. Tienen, habitualmente, tienen un blindaje bastante correoso. Vale. Bueno, pues lo suyo sería ponerme por aquí para aprovechar un poco la cobertura de la skin. Vale. Vale. ¿Y qué haces? ¿Nos podemos agazapar o...? No se ha visto. Vosotros ni siquiera lo llegáis a ver. Quizás, eh... Claire, que se encuentra en la ventana. Es la única... Sí, Claire lo ve. Tú lo ves, ¿no, Vega? Claire. ¿Enterrá? Sí, bueno, tengo ángulo. Tú empiezas a verlo girar. Es un zanqueador. Un, perdón, un zancador. Y medirá, pues, aproximadamente unos dos metros y medio de alto. Habitualmente, en la parte apical, digamos, en la parte que hay una cabina sobre los zancos, que habitualmente es donde se encuentran los controles para movilizarlo. Pero la puerta, al final, no se ha abierto, ¿no? Entiendo. Es que es el problema, que si la abro, me van a pillar. No. No, no hay ruido. No, pues... Nosotros, como muchos, escucharemos, ¿no? El movimiento del cacharro, ¿no? Entiendo. Sí, claro, Emmit. Ahora hace ruido. De momento, voy a ver qué hace y decidiré. Si abro la puerta, si me pillan, tendré que abrir. Y si se va para otro lado, pues, aprovecharé a eso cuando se vaya. Vale, pues, ¿qué vas a hacer? Vale, vale. Pero, vamos, que si nos están buscando a nosotros, no se va a ir de aquí, pero... Bueno, de momento me espero, a ver qué hace. Si sigue su camino por aquí arriba, o se va un poco hacia allí. Vale. Pues, eh... Perdón, perdón. No, que me movió más hacia el medio y parece que se ve el patio de dentro, eso es... Sí, sí, porque es la puerta, el portón... La puerta no bloquea. Vale. No bloquea. Es vallada. Es verja. Vale. Exacto. Vale, vale, vale. Creo que por eso, yo veo una parte del lucho, por la esquina de la que estoy. Sí. Bueno, pero lo oís, porque emite ruido. ¿El tema es que nos agazapamos para... ¿Puedo preparar la acción? ¿Y qué acción quieres preparar? ¿Puedo preparar la acción cuando vea al zancudo pasar con el tío dentro? ¿Puedo lanzar un dormir al tío? Tendrías que esconderte. Tendrías que decir algunas palabras, digo yo, o lo que sea. Pero bueno, si le ganas la iniciativa... No sé. O intentas esconderte... No sé. Dime, a ver cómo te lo montarías. Inténtame convencer. Pues estoy agazapada justo con la cabeza encima de la ventanilla de la guardilla. Esperando que pase. Sí. Pero claro, si... O sea, cuando pase la máquina, en el momento que tú salgas para lanzar el conjuro, tiene... Bueno, podemos intentar un sorpresa. Lo que pasa es que ya sabe que pasa algo. Pillarlo de sorpresa ahora es complicado porque está... Claro, está buscando. Está buscando activamente. Puedes intentar ganarle la iniciativa. Cuenta la destreza. Sí, tirarías un dado de 6. Más tu destreza. O sea, más 2 de 16. Sí. Vale. Yo intento hacer eso. No es la única idea que se me ha ocurrido. Vale. ¿Y los demás? Yo en principio quería agazaparme. Para que no me hubiese. O sea, hacer una cosa así. Vale. Tú te apartas de la visión, digamos. Sebastián Robles. Sebastián, ¿qué hace? No sé. Está todo el mundo ahí medio escondiéndose. Pues yo también me aparto un poquillo. Para... Para que van a intentar quitarme de la visión. Del bicho cuando aparezca. ¿Y dónde te vas? ¿Dónde se ha ido Luis? No, de este lado. No, de este lado. Al lado contrario. Que hay una especie como de... ¿No? De tojo de pared, por así decirlo. Entre la verja y la... Y la... Y la vitrina, ¿no? Sí. Bueno, la criatura... Sigue avanzando. Y ahora... Es cuando te ve... Claire... Vale. Voy a tirar una iniciativa por ti. Tengo de seis más dos, creo. Vale. Voy a tirar y le sumaré dos a lo que saque. Vale. He sacado un dos, que será cuatro. ¿Vale? Y él... A ver. El agente... La gente... La gente de la PEA... Tiene... Vale. También tiene un más dos. Saca un tres. Te gana. Justo en ese momento. Entonces, escuchas como con voz amplificada, como si estuviera utilizando un amplificador de voz. Están ustedes invadiendo propiedad pública. Abandonen el lugar o tendré que utilizar la fuerza bruta. Repito. Están en una propiedad privada. Perdón. Pública no. Privada. Están cometiendo un allanamiento. Es un delito. Márchense o me veré obligado a utilizar la fuerza bruta. Ves, como cosas interesantes, que el zancador, ¿vale? Tiene una taladradora. Justo en la parte de abajo... En la parte de abajo... Justo os lo indico. Te lo indico. Aquí... Digamos donde se encuentra la cabina. En la parte... En la parte inferior de la cabina. Hay una taladradora. Una taladradora es una ametralladora. Capaz de disparar... Una hondanada de más de diez balas. Y... Bueno... Impactar a todo lo que se encuentre en un determinado área. No se andan con chiquitas en la PEA. No sé... ¿Qué nos invitan a irnos? Bueno, no, a ver... Nosotros estamos en la calle. El único que ha invadido es... A por ella, a por ella. Bueno, esa es la única. Esa es la única que ha visto, en principio. Porque a la ladrona... Alice vio una sombra. Que podía ser... La misma de Claire. ¿A quién tengo al lado? A mí. Sebastián. ¿Nos quedamos o nos vamos? Bueno... Obe, yo creo que... Quizás contra un astruje como este no... No tengamos... No tengamos muy claro. Repito... Repito... Es... Mi último aviso... De despido... Abandonen... El lugar... O... Sufrirán... Mi fuerza... De fuego... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alice? Yo me espero un poquito. Justo ahí, no te ve, ¿eh? Pues de ahí... Ay, 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 ay... Miau... Eh... Claire, sigues estando ahí, ¿eh? Ya no. Vale. Me he movido, ¿no? Vale. El zancador... Se mueve... Y vuelve... Hacia la zona... Más sur, digamos. Desaparece de tu vista, Claire. Digo, Claire... Eh... Alice, perdón. Eh... Escucho si el motor... Se para, o... Sí. Bueno, se para. El motor no se para. Lo que... Dejas de oír... Los zancos contra... Los adoquines. Se ha quedado... Quieto, vale. Exacto. ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas? Vale. Eh... Me asumo un poquitín... Para... Justo para empezar a verlo... El piloto... O sea, el que lo conducía... Está dentro... Sí, está dentro de la cabina. Voy a poner... Os voy a poner la fotito... Que la tengo... Digamos, la imagen... Para que la veáis en todo su esplendimiento. Este... Este es el... Digamos, el agente... El guardia, ¿vale? No vemos. Ah, sí, perdón. No se ha pasado. Es la manía de siempre. ¿Vale? No se viene a mi car. ¿Vale? Este es el... Este es el... El... El guardia, el agente de la PEA... Digamos, el que está custodiando el lugar. ¿Vale? Bueno, es que... Y... Y el... Y el zancador... La tengo aquí... El zancador... Es esto. Buah, nene. ¿Vale? La taladradora... Es lo que os comentaba. Es esto. ¿Vale? Y está dentro. Va... Bueno... Emitiendo... Emanando humo por aquí, por la chimenea. Y se mueve... A ver... No tiene... No tiene una maniobrabilidad espectacular. Este vehículo. Pero, obviamente... Si... Abre fuego con la taladradora... Puede llegar a hacer mucho daño. Y ahora os paso otra vez. Os paso otra vez. Hola, nosotros nos esperamos a ir en las quimillas. A ver si sale la... La pobrecita esta que se ha quedado ahí dentro. O... No sale la puerta. No sé. Cualquiera de las dos cosas que pase. Que se nos ocurra. Vale. A ver. ¿Puedo intentar empezar a manipular la... La palanca de la puerta? Para ver si... Para ver lo que haces, básicamente. ¿La accionas? Quisiera... Bueno... No del todo. O sea... Mover un poco la palanca para ver qué engranaje tiene. Para ver si haría ruido. Bueno... La palanca no hace ruido. Pero en el momento que lo activas... Se escucha lo típico... Y empieza a moverse. Va por la mitad. Hace bastante ruido. Y entonces en ese momento... Escuchas... Como... Pesa... O sea... Unos pasos pesados... Comienzan... A acercarse... Nuevamente a la... Hacia la entrada. Pues... Corre, corre. Por la aventura que te ha abierto. Vale. Pues muévete. Tú misma. Corre, corre. Quita, 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 quita. Bueno, yo supongo que estaremos fuera, ¿no? Nos hemos ido. O sea, fuera. Sí, sí. Pero... ¿Veis que la puerta? Porque no la has detenido, ¿no? No, no. Yo... En cuanto he empezado a andar el bicho... Me salió por bien. Pues la puerta se hable... Completamente. Y... Unos pesados pasos... Y ruido de engranajes... Se acercan... Hacia el lugar... Donde... El portón... Verjado... Eh... Se ha desplazado sobre los raíles... Dejando... Un paso franco... Al interior del patio adoquinado... Donde se encuentran los hangares. ¿Qué hacéis? La pareja no está aquí... Que si no nos mata... Sí, sí. Sí, ya nos vamos. Yo me sigo yendo. Vale. En unos... Os apartáis... Y... Al cabo de un... De nada... De unos segundos... Unos minutos... La puerta comienza otra vez a cerrarse. A ver si la puedo seleccionar... La puerta... Ahora. Comienza a cerrarse. Se sigue escuchando el... El... El motor... Sí. Pero no se oye... El motor... Y los engranajes... Suenan. La puerta se está cerrando. ¿Qué hacemos? Nos intentamos poner adentro... ¿Crees que con el... Biche al raco... Es al lado? A las trabas... No... No ordenamos. Bien como se engatille... El bicho este. Pues... Hacemos lo que... Vamos a decir... Damos la... Por la vuelta... Y nos intentamos... Corar por el otro lado... Y así mareamos al... Al vigía. Es que es... Sin combustible... Yo que sé. Vale. ¿Por dónde intentéis saltar? La puerta se cierra, ¿eh? Vale. En vez de por el sitio... Donde he estado... Vale. Por el otro lado. Intentamos rodear totalmente la... Vale. Rodeáis... Y digamos por la... Donde se encuentra... El muro de la entrada... Donde se encuentra la cabina... Digamos la... La pared del muro... Que está opuesto, digamos, ¿no? Correcto. Vale. La mayor parte... La mayor parte de... Del... Del muro... De la parte de atrás... De la zona trasera... Está... Está... Digamos... Sale... El muro... Sale... De lo que serían... Los hangares... No sé si me explico... No sé... ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea... Solo una pequeña porción... Situada en... En el rincón... En la zona más... Más sur... Del muro trasero... Tiene una altura... Que es fácilmente franqueable... Porque... El resto del muro... No es... No es... Ya no es muro... Sino que es la propia edificación... Del hangar... La cual... Por la zona de atrás... Está completamente... No tiene... No tiene ningún tipo de acceso... Por la parte de atrás... Sino que veis... Pues eso... La gran edificación... Metálica... Con forma de hangar... Sabéis... Los hangares que tienen forma... De... La... El techambre... Digamos... El techado... Es abovedado... ¿No? Es como... Como si cogieras un... Un cilindro... Y lo partieras... Por la mitad... Pues intentamos colarnos... Por la parte de donde... Es realmente accesible... Vale... ¿Quién salta? Yo... Ahora de siempre... Vale... Saltas tú, ¿no? Sí, sí... Pues voy a... Hacer tu tirada... 90, ¿no? ¿Me has dicho que tenías? Sí... Vale... Pues saltas... Sin ningún tipo de dificultad... Nuevamente... Lanzas tu cuerda... Con el arpeo... Te aprovechas un poco... De que aquí el muro... Hace esquina... Con... Para poder ascender... Y poder apoyarte... Mejor... Superas la concertina... Y la alambrada... Y... Desciendes al otro lado... Y cuando caes... Descubres... Que... Aquí... Hay... Una puerta... Que está abierta... Que da el interior... De... Del hangar... De este primer hangar... En el cual... En el interior... Pues ves esos restos... De neumáticos... De... Bueno... De... De chatarra... No sabrías decir... Si pertenecen al novicófono... Desde este lugar... Y... Ves... Esto de aquí... Que no te deja pasar la luz... Perdón... Esto de aquí... Que no te deja pasar la luz... Es... Lo que tú crees... Que podría ser una perrera... ¿Por qué? Porque del interior... Escuchas gruñidos... Joder... Joder... Vale... 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 Pues nada... Vas... ¿Qué... ¿Qué vas a hacer? A ver... Mi intención es... Eh... Mirar a ver si hay alguien... Aparte de estos gruñidos que se oyen... Y no sé... Y no sé... Tratar de ayudar a mis compañeros para que vengan... Eh... Tirarle una cuerda... O... Prácticamente eso... Vale... Vale... Eh... La cuerda... La puedes lanzar para que asciendan... El tema está en... Que si decides en... Adentrarte en el interior... En el interior... En el interior del hangar... Lo tendrías que hacer con sigilo... Puesto que podrías llamar la atención... De... De... Los sabuesos... Que se hallan... En dichas perreras... Para empezar... Lo primero que descubres... Ahora que te encuentras aquí... Es que... Esto que ves aquí... Es la puerta... Con lo cual... Parece ser que... La puerta la han abierto... Seguramente el guardia... Al... Sentirse... Amenazado... Su primer paso... Cuando marchó... Fue abrir dichas perreras... ¿Y puedo tratar de cerrarlas? Eh... Si... Pues... Lo... Lo intento... Intentas cerrar la puerta... Digamos... Vale... Pues... Pues muévete... También con sigilo... Y eso... Para evitar... En la medida de los postres de ruido... Vale... Sigilo... ¿Cuánto tienes en movimiento? Lo... Sigiloso... Y esas cosas... Esconderme... 20... Moverme... 30... Vale... 20... En esconderte... Dices... Sí... Y... Moverte... 30... ¿No? Sí... En principio... Moverte... Vamos a tirar... Por moverte solo... Porque esconderte... No te ve... En principio... En esa zona... Y lo consigues... Llegas hasta aquí... ¿Qué haces? Pues... Tengo la... Cierro la puerta... Cierras la puerta... Ves que hay un candado en el suelo... Cierro y le echo el candado... Perfecto... Tienes el primer... Te lo vamos a poner aquí un momento... Vamos a poner que el primer candado... Vamos a poner que el primer candado le has conseguido... Lo has conseguido cerrar... Vale... Vale... ¿Puentes ahí de perrera? Solamente había una... Voy a... ¿Mmm? Hay más de una perrera, ¿no? Sí... Por lo que entiendo... Ahora ponte aquí... Muévete... Sin miedo... Muévete... Muévete si quieres... Te puedes mover... ¿Ves? Otra... Otra puerta... Si te pones ahí... Claro... Aquí sí, caca... Acá... Bueno, no... Te has puesto... Te has visto... Era para ir mirando el mapa, claro... Pues en ese momento... Cuando te pones a... Claro, el mapa... Si veías la puerta, ¿no? Ahí... Pero es que esto... Esto se da luz de tu pollo, tío... Control-Z... Vale... Espérate que estoy yo aquí ahora... Llenando el mapa... Vale... Pues bueno... Intenta... Intenta en sigilo... Tira en sigilo... Si la sacas... ¿No? Te tiro un sigilo... Y si la sacas... Pongamos que nos ha dado cuenta... ¿Vale? De acuerdo... En esta ocasión no hay suerte... Y cuando te acercas a la puerta... Ves... Que el sabueso que se encuentra... En el interior... De esta perrera... Gruñe... Y se levanta... Se levanta en posición amenazante... Entonces te das cuenta... De que... Es... Un... Can... De Moravia... ¿Vale? Es un perro procedente de Moravia... Y son bastante... Son unos perros bastante... 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 Agresivos... Por decirlo de alguna forma... ¿Qué vas a hacer? Todavía le puedes ganar la iniciativa... Y cerrar la puerta... No es lo que... Quiero hacer... Si... Si gano... El perro te mira... Te enseña... Te enseña los dientes... Voy a enseñar... Al resto... Os voy a enseñar al resto... El perrito... El mastín de Moravia... Es una preciosidad... Como podéis ver... Vale... Y... Bueno... Intenta ganar la iniciativa... Y si le ganas la iniciativa... Pues... Vale... Te... ¿Tiro yo o tiras? Tiro yo... Porque tengo... Bueno... Tira... Tira un dado de 6... Porque será... Tu tirada... Un dado de 6... Y sumale tu... Tu bono de destreza... No quiero ser... El responsable... Bueno... Bueno... 7... ¿No está mal? Sí... Bastante bien... Y él saca un 2... Le ganas la iniciativa... ¿Qué haces? Cierra la puerta... Te abalanzas... A toda velocidad... Mientras el sabueso... Sale disparado... Labrando... Cierra la puerta... Perdón... Cierra la puerta... Con tus dos brazos... Y apoyas la espalda... Para que con la fuerza del impacto... Puesto que el sabueso impacta... Contra la puerta... Te empuja... Por un momento piensas que te va a sacar... De la puerta... Pero haces fuerza... Con tu espalda... Consigues mantenerla cerrada... Miras nerviosamente... Donde se encuentra... Donde se encuentra... El... El... El candado... En ese momento... Escuchas... Más ladridos... Y más... Más ruido... Del otro perro... ¿Vale? Empiezan a ladrar... Se empieza a... Montar follón... Tú miras... Y encuentras el candado... ¿Qué haces? Lo tengo... Puedo... Estirar una pierna... Y pillarlo con un pie... Sí, sí... Ahí... Pues ti... Di qué haces... Lo tienes ahí... Junto a los pies... Tanteo con el pie... Me lo acerco bien... Agachándome sin dejar de apoyar la espalda... Lo... Lo recojo... Perdón... Lo recojo... Y... Lo coloco... Con todo nerviosismo de mi cuerpo... Que estoy temblando... Vale... Consigues echar el candado... ¿Vale? Y... Y respiras... Aliviada... Puesto que... Has conseguido... Bueno... Vamos a poner aquí... Otra vez... Consigues respirar aliviada... Porque... Puesto que has conseguido... Salvarte... Puedes... 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 Perdón... Vale... Has conseguido salvarte... Una vez más... De lo que... Podría haber sido... Un despellejamiento... En toda regla... Pero... Tu... Tu... Digamos... Tu momento... De gloria... Se acaba rápidamente... Puesto que escuchas... Nuevamente... Un motor... Unos engranajes... Y unos... Pesados pasos... Sobre los adoquines... Y como... Y una luz... Que se va acercando... Hacia el lugar... Que ocupas... Hacia el lugar de la perrera... ¿Qué haces? Tienes muy poco tiempo... Tiro para atrás... ¿Hacia dónde? Hacia aquí... Hacia ahí... Se sigue acercando... Y ahí, ahí, ahí... Y ahí, ahí, ahí... Pfff... El zancador... Se detiene... Y al cabo de un rato... Ves... Ves... Como... Su ocupante... Baja... Del interior de la cabina... Por una escalinata... Y se acerca a las puertas... De los perros... ¿Qué haces? A ver... Pues... Voy a jugar a pensar... Que está el su... Estoy golpeando un tiro... Directamente... Estás ahí acorralada... Sabes que si abre... Se abre las perreras... Quizás... Los mastines de Moravia saldrán... Y su olfato... Te encontrará... Me... Saco el... Saco el fusil... Sacas el fusil... Te duele... Te duele tener... Que utilizarlo... Hubieras preferido mil veces... No tener que emplear tu arma... Para llegar... Al objetivo... Que teníais... Previsto... Pero... Sabes... Que en estos momentos... Tienes las de perder... Totalmente... Totalmente... Pues bueno... Sal... Tiraremos una sorpresita... Pues sales... Y el tipo... No se sorprende... ¿Vale? No se sorprende... Eso quiere decir... Que... Él podrá actuar también... Lanza tu iniciativa... Sales... Aferrando con fuerza... Ocho... Él saca un cinco... Más dos... Siete... Ganas... ¿Ves como se lleva la mano... A su cartuchera... Para sacar el revólver... ¿Qué haces? Como no estoy sorprendido... No puedo... Utilizar el furtivo... Yo lo puedo usar con el fusil... Correcto... Pero... En este caso nada... Pues... ¿A cuánto... A qué distancia llega el fusil? Creo que el mínimo eran... 80 metros o por ahí... Vale... Estás a distancia corta... Eso quiere decir que tienes un más uno... Al disparo... Pues... Eh... Disparo... Impactas... Le haces 11 de daño... El tipo... Queda muy mal herido... Queda muy mal herido... Saca su revólver... E intenta dispararte a ti... Vale... Vale... Eh... Dime... Tiene un más uno... Porque también estás a distancia corta... Y dime tu CA... 15... Eh... Pásame la... Pásame la... A negativa... Vale... Que no... Dime... Es fácil... ¿Qué? ¿Tienes destreza... ¿Cuánto? 3... O sea... Ganas un más 3... A la... Por destreza... ¿No? O sea... Eh... Sí... Ganan un 3 y 2 de la armadura... Que serían... 5... O sea 4, ¿no? Sí... ¿Por qué? Vale... Contra CA4... Dispara... Y falla... Él dispara... Pero... Como tú has impactado... Le has impactado en el vientre... Se desequilibra... Dispara... Y la bala pasa cerca... Pero no te llega ni a rozar... ¿Qué haces? Pues... Eh... ¡Maldito seas! Se lleva la mano al vientre... Saco mi revólver... Tengo un menos 1... Por haber disparado... O sea... Por haber sacado algo... Correcto... Pero tienes un más 1... Porque estás cerca... O sea que nada... A ver... Cuando... Cuando llegue... Va... Va la bala... Volando a su destino... A ver si... Ahí... Vale... Cinco de daño... Le disparas... Le... La bala le impacta... En una pierna... En un muslo... Y el tipo... Cae de rodillas... Suelta el revólver... Y dice... ¡Piedad! Por favor... Llevaros lo que queráis... Por favor... No me mates... No agarro... ¿Hay alguien más? Aquí dentro... No estoy yo solo... Dios... Como duele... Me estoy desangrando... Es normal... Es lo que tiene... Es lo que tiene... Necesito un médico... No te preocupes... Se sienta... Para los colegas... Para los colegas... Mientras... Mientras... Resuenan los disparos... Pues... Necesitamos colar... Sago el fusil... Sago el fusil... Y... Y bueno... Podemos intentar colarnos... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perdón... ¿Y por dónde? ¿O colarnos o...? A ver... La cuerda sigue estando... ¿No? Sí... ¿Podemos intentar escalar... O vamos a dar lástima? Podéis intentarlo... Y podemos dar lástima también... También, también... Pues... Venga... Intento yo... Vale... Intentas tú... Vale... Vamos a... A tirar una habilidad... Vamos a utilizar... La base... De no entrenada... Que... De... Advanced... Que creo que era de 50... ¿No? Vamos a hacerlo... 50% sí... 50% no... ¿Ok? ¿Os parece bien? Ok... Venga... Hay cuerda y tal... No, la cuerda era un 15... ¿No? Creo recordar... Sí... Un 65... Venga... La sacas... Pues explica... ¿Qué haces? Empiezas a subir... Bueno... Obviamente me... 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 Y... Con... Alguer... Así... De resolución... Vale... Te... Poco la cuerda... Vale... Y... Empieza... A... A... Escalar... Vale... Lo... Más rápido posible... Vale... Para... Le... En el momento que llegas, empiezas a superar la concertina, que estás en la parte más alta del muro, ves como Alice dispara su revólver y su balazo entra en uno de los muslos del guardia que cae al suelo. ¿Respiras aliviado puesto que parece que tu compañera ha ganado ese duelo? Sí, pero va a haber que protegerla. Intento bajar del muro, ¿vale? Y desinfundar el arma por si viene alguno más. Vale, cuando bajas aquí, pues ves eso. Es una puerta que da al interior de un hangar y dentro ves abundante chatarra. Los demás, Claire y Sebastián. Voy a ser muy clásico, ¿no? ¿Alguien nos puede abrir la puerta? En este momento no. Nada, tú estás fuera, Claire, y gritas, ¡por favor! ¿Podéis abrirnos la puerta? Pero entre balazos y balazos nadie parece... ¿Podemos ir a entrar a abrirla de un patadón? ¿No? ¿El portón? Ah, ¿qué es el portón? Claro, ¿no? Te referías al portón, ¿no, Vega? Sí. Sí. Bueno, tenéis la cristalera aquí, la podéis romper. Claro. Ahora. Con la culata del fusil. Pues venga. ¿Vais para allí? Pues nada, poneros aquí cuando... Poneros aquí. Ambos. Vale, cuando tú llegas aquí, Sebastián, utilizas la culata de tu fusil de repetición... Perdón. Y golpeas con un golpe seco y duro que resquebraja el cristal. Y acto seguido vuelves a golpear y se deshace en una lluvia de vidrio y cristal. Al fondo ves la puerta abierta y parece ser que ya nada impide que os adentréis en el almacén. Vale, tú entras en el interior de este patio adoquinado y ves... ¿Ves las... esto? Son las... digamos, los portones, las grandes puertas que dan paso al interior de los hangares. Tú que... vosotros os encontréis aquí, tú ya lo sabías, Alice, pero tú, Luis, escuchas los ladridos y cómo algún tipo de alimaña se abalanza contra las puertas de lo que parecen son unas perreras. Bueno, pues intento avanzar, ¿vale? A la misma altura de mi compañera, ¿vale? Con el arma de desinfundar por si las muestras. Vale, muévete. Vale, vamos a ver un poco. Todo controlado, digo a la compañera. Todo bien. Está controlado. ¡No os veo! Vas a poner un poquito... El otro gritando de ahí en el complejón. ¡Que no os veo! Bueno, parece ser que no hay más guardias. Sí, tenemos que conseguir. Si no, ya estarían más que avisados. Cuando llegas a la altura de Alice, descubres a la gente, muy mal herido, llevándose las manos al vientre. Está pálido, sudoroso... Ayuda... No hay ningún remedio que podamos hacer. Ayuda... ¿Alguien tiene medicina o curación o algo así? ¿O primeros auxilios? Yo no. Ya lo estoy mirando, pero me parece que no. Yo tengo folclore. Yo sé que es que rastreo, pero ya está. Pues ves que esa herida es sin atención médica, a la larga, será mortal. Pero claro, si lo lleváis a algún lugar donde lo puedan atender, quizás os delatéis. Y nuevamente hay que decidir. ¿Qué hacéis, Claire y Sebastián? Me intento juntar con ellos. Vale. Cuando llegáis a... Muévete, muévete. Muévete tú, Claire. Vale, me voy a preguntar a ver dónde están los demás. Vale. Ahora, por fin. Vale. Descubrís al... El motor de... Del zancador. Está funcionando todavía. Los engranajes resuenan. Pero está estático. Sin moverse. Veis como en uno de los laterales... Se escribe el acrónimo de la compañía. P. P.A. Portes enanos aéreos. Y no sé. Acercaros más si queréis. Reuniros. Bueno. Yo le digo... Benito. Bueno. Yo... Aunque no se vaya a nadar, pero hago un poco de presión con mi panonoto para tapar un poco la herida. Alguien... 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 Cuando me acerco... Cuando me acerco... Cuando me acerco señalo al... Al... Al destino. Así al andado, eh. Bueno, lo veis que ahora ya está estirado en el suelo. Está tembloroso. Tú, Sebastián, también reconoces esos temblores y esos estertores como la cohorte de síntomas y signos que suele anteceder a la muerte. No en vano lo has visto. Le puedo dar un elixir curativo. Un elixir curativo. Sí, claro que puedes. Pues le doy uno y me quedan tres. Vale. Pues el elixir curativo, ¿de cuánto es? Es suave. ¿Y no miraste lo que cura, el suave? ¿Me lo vas a hacer mirar? Un dado de seis más uno. Vale. Un dado de seis. Vaya tela, eh. Si es que... Un dado de seis, venga. Voy a tirar. Más uno. Venga, que lo tiro. Este es el Mindundi que estaba subido al... ¿Cacachivache ese? Sí. Voy a utilizar toda la fuerza de mis armas. Míralo. Míralo, míralo. Le curas tres. El tipo... Se recupera. Pero ha perdido demasiado sangre y se desmaya. Perfecto. Con esa sanación... Con esa sanación... Al menos ahora tenéis claro... De que no morirá. No morirá... Y seguramente, mañana... Cuando vuelvan los trabajadores y los ingenieros... Y lo encuentren aquí... Podrán trasladarlo a un centro médico... Y... Asistirlo... Para... Para sanar sus heridas... De cualquier... De otra forma... Seguramente hubiera muerto de sangrado. Pues venga... Aprovechemos la mente esa... Y vamos a hacer una exploración de todo el recinto... Sí. Tiquititita, tata. Para bien, ¿no? Bueno, yo recargo el fusil. Perfecto. ¿Os adentráis? Sí, sí. Fusil en mano. Por eso, ¿eh? Que lo mezclo yo. Nada, entran. Podéis entrar, ¿eh? Vosotros mismos. Este... Este... Este hangar... Hace... Las funciones de... Chatarrería. Puedo decirlo de alguna forma. En él... Se encuentra... La mayor parte... De los fragmentos del fuselaje... Que pertenecían al Novikov... Accidentado. Está repleto de piezas... De su estructura... Y... No veis... Nada... Que os... Indique... Que... Bueno... Que haya... No encontráis... Ni rastro... De nada de equipaje... ¿No? Ni de la carga... Que el Novikov transportara. Todo lo que encontráis... Es chatarra. Pero una chatarra... Que... Claire... Tú... Con tus conocimientos... Arcanos... Cuando... Miras esas... Esos fragmentos... Notas... Notas una sensación... Que te pone el vello de punta... Puesto que parece como... Como si... Tales fragmentos... Hubieran sido rociados... Por esencia pura. ¿Por esencia? Por esencia pura, sí. Entonces te viene... Te viene a la mente... Pues... Los... Te vienen a la mente... A la mente los... Los... Las... Bueno... Las testificaciones... De los testigos... Que vieron... Que vieron caer al Novikov... Que decían... Que fue envuelto por un... Por una gran esfera... Azulada... Que le hizo perder... Altura... Y... Empiezas a pensar... Que quizás... Dicha esfera azulada... Fuera... Esencia... Pero... Si algo disparó... Tal cantidad de esencia... Si... Realmente existe... Un cañón... Con la capacidad de disparar... Tal... Magnitud de esencia... Estáis en un problema... Bueno... El mundo está en un problema... Ese arma... Podría ser... Terrible... Y no encontráis nada más así de interés... ¿Se ve algún tipo de albarán... O de registro de la carga? No... Pero todo... Está marcado como... Partes del fuselaje... ¿Qué pensáis? ¿Qué piensan vuestros personajes... Ante... La posibilidad de que exista un cañón... De esencia... Capaz de... Derribar... Un Novikov? Bueno... Porque... Que puede haber mucha gente interesada... En adquirir semejante arma... Está claro... Y que quizás los que... Algo es un grupo terrorista... O bueno... O algún gobierno... O sea... A ver... Un arma de este tipo... Puede... 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 Bueno... Avivar viejas rentillas... Entre gobiernos... Ya tú sabes... Sí... Verdaderamente... Además de claro... Además de claro... Los... Los usos que se le pueden dar... A nivel... Criminal... Evidentemente... Esto... Este descubrimiento... Os hace... Incidir nuevamente... A aquel informe... Aquellos detalles... Que el... Que el agente... El agente del cuerpo... El... El agente... No recuerdo el nombre ahora... Un momento... Ahora os lo digo... Waze... El agente Waze... Os dijo de que... Parece ser que... Estaban esperando... Estaban esperando a que cayera el Novikov... Parece que todo fue un plan orquestado... Y que... Había gente que estaba a la expectativa de que cayera... Porque... La carga... Todo lo que... Lo que transportara dicho Novikov... No queda ni rastro... Y... A buen seguro... Que se encuentra en el interior del Andorium... Toma fuerza... La posibilidad de la existencia de un complot... Bueno... No creo que está... Más que fuerza... Yo creo que está bastante claro... No... Sí... Pero bueno... Lo único que hacemos es constatar lo que ya sospechábamos... Con gran claridad... Evidentemente... Que... 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 Fueran capaces de... Digamos que desvalijar el... El... El vehículo este... El cacharro este... Antes de que llegase ninguna autoridad ni nada... Es evidente que es porque lo estaban esperando... Y si lo están esperando... Porque lo han tirado abajo... Básicamente... Bueno... Pues... Yo creo que... Tendremos que salir de aquí, ¿no? Porque aquí tiene nada más que ver... Vale... Tendremos... Tendremos que continuar, ¿no? Con las pesquisas... Sí... Sí... Eh... Exploráis el otro almacén... O os marcháis ya... Todo lo que haga falta... Vale... Pues... Os voy a quitar... Os acercáis... Al... Al otro... Hangar... ¿Dónde está? Voy, voy un momento... Ah... Le tengo que quitar el... La luz dinámica... Vale... Teoría, ahora si os movéis... Por el... Encontraréis la entrada... Ahora... Ahora... Aquí... Exacto... Desde la puerta ya... Sebastián... Observas que... Esta parte... Este hangar... Se utiliza... Pues como un almacén... Hay varios... Bancos de trabajo... Hay... Cajas... Bidones... Amontonados... Eh... Toneles... Y... Abundantes herramientas... Tras echar una inspección... No encontráis nada... Llamativo... A excepción de... Herramientas de ingeniero... Si alguien... Quiere herramientas de ingeniero... Se puede llevar un kit... Podríamos llevarnos alguna... Para hacer ver... Que sea un robo... De lo que... Veáis... Vale... ¿Algo más? Si quieren... Nos llevamos el... El andador... El andador... Creo que es un robo... Pues bueno... Os marcháis... Os paso... Paso aquí... Y voy a cambiar la musiquita... Ahora... Un poquito... Vale... Repasemos... Almacén de la PEA... Marcado... ¿Qué otros objetivos... Podemos tener... De cara a investigar? Habéis hablado... Hablasteis con el contratista... Ajá... Vale... Que era el... El... El extranjero... Aquel... Que... Que... Que iba con los minotauros... Exacto... El... Del ascensor... Que era el... ¿Vale? El minotaurio... Contable... Exacto... Hablasteis con el... Con el... Con el... Con el inspector... Waze... Del cuerpo de agente... Waze... Habéis venido al almacén de la PEA... Y ahora... Es... Es de noche... Seguramente... Tengáis que... Volver y descansar... Salvo... Que... Quereis continuar... Indagando... Pero claro... ¿Dónde vais a indagar de noche? La noche... En la ciudad del Andorium... Es un... Es un hervidero... Pero es un hervidero... De quizás... Zonas... A las cuales... No os queréis acercar todavía... No... Vamos a descansar... Porque también decíamos que ir a la... A los... ¿No? A los bajos fondos... Para ver si... Claro... Una de las cosas que os quedan... Es averiguar... Si... Bueno... Porque los... Los agentes os lo dijeron... Que encontraron un rastro... De objetos... En los bajos fondos... Ah... Marcháis del lugar... Dejando atrás... El almacén de la PEA... Volvéis... Montados... Bueno... Tú montado en tu moto... Y... En el ciclo... Giro... Exacto... En el ciclo giro... Y el resto... Eh... Contratando los servicios... De un motor... De un motor vapor... Que os llevan nuevamente... Al corazón de la ciudad... El primer día... De pesquisas... Ha sido bastante duro... Durante un momento... Creísteis que... Todo iba a fallar... Y... Enfrentarse... Al zanqueador... Hubiera sido... Algo... Algo... Poco... Recomendable... Pero... Finalmente... Vuestro... Buen hacer... Eh... Os permitió... Obtener... Obtener nuevas pistas... En este caso... Y... Marcharos satisfechos... A vuestros... Lugares de descanso... Quizás al día siguiente... Podáis... Nuevamente... Continuar... Vuestro... Vuestra investigación... Y... No sé... ¿Qué vais a hacer? No... No sé... ¿Qué vais a hacer? No... A ver... A ver... Eh... Hombre... Podríamos... Volver a... Hablar con el... Con el... Con el calcio... ¿Con quién? No para... Con el... ¿Cómo se llama? El... El... Que nos... Es... Con el... Con el... Sí... Con el que os contrató... Bueno... Con el... Intermediario... Digamos... Con el... ¿El intermediario no era el que Saba? Sí... Exacto... Que Saba era el intermediario... Y luego... El... 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 La persona de confianza que enviaron los... Los extranjeros... Con el cual os reunisteis en la delegación... De... Las empresas... Era... Lo tengo aquí... Era... Un momento... Es James Carlin, eh... Que es un hombre falso... Perdón... Lo tengo... Lo tengo aquí... A ver si lo encuentro... Eh... James Carlin... Exacto... Este... Lo vuelvo a sacar... Espérate... Voy a... Voy a quitar... James Carlin... El tipo... El tipo... Con acento... Extranjero... Que os contrató... Ganfu... Que Sada... Era... La persona que habitualmente... Os... Os daba información de trabajitos... Y el... El cual había hecho de... Había contactado con... Con el señor Carlin... El cual... Representa... A dos importantes clientes... Extranjeros... Suyos... ¿Qué vais a hacer? Bueno... No sé... El... El tema está en que... Si vamos a... Queren investigar por los bajos fondos... Yo... Mmm... Bueno... No creo que... Por la mañana temprano... Eh... Haya mucho... Donde rascar... Las cosas como son... No... Pero... Te llama la atención... Que cuando te levantas... Te aseas... Te vuelves a poner... Tu ropa... Un abrigo pesado... Exacto... Miras que todas tus... Tus herramientas de trabajo... Tus armas... Estén en buen estado... Y... Bajas... A la calle... Allá donde tienes... Aparcada... A... Tu... Tu ciclogiro... Descubres... Que... Que... Que hay una noticia... En el heraldo... De... De... Del Andorium... Y no es otra más que... Que el almacén de la PEA... Fue asaltado... Fue asaltado... Por un grupo de delincuentes... Vale hombre... Sale esta foto... Y tras... Dejar... Herido... Gravemente... Al... Al guardia... A la gente que se encargaba de... De la custodia de dichos almacenes... Parece ser... Que se llevaron... O llevasteis algo al final... Herramientas... Herramientas... Dejoder... El... El... Hubo... Hubo... Hubo un hurto... De herramientas... De... De mecánica y ingeniería... Aparecer... Las... Las... Fuerzas... Del orden... Del Andorium... Están... Eh... Estudiando el caso... Que ha sucedido... Solo unos días después... Del trágico accidente del Novikov... Procedente de Shuandó... Y que... No descartan... Que haya... Algún tipo de conexión... Aunque... Las primeras... Eh... Las primeras... Impresiones... Parece ser que... Podría tratarse... De... Un grupo de adictos... A las drogas... Al consumo de drogas... Que necesiten dinero fácil... Y que... Forma más fácil... De conseguir dinero... Que chatarra... Y herramientas... Eso es lo que pone... En los periódicos... Bueno... Bueno... Volvéis... Nuevamente... A reuniros... En la plaza... En la plaza... En la plaza del encuentro... Pues enseño la noticia... Y allí te esperan... Tus compañeros... Y compañeras... Te enseño el... El periódico... Para que vean... O... O vayan... No sé que... 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 Que opináis... De la... De la... De la... Noticia... Bueno... Que... Ha salido muy rápido... Jeje... ¿No? Que supone que... Era... Altas horas de la noche... Lo que han tardado en averiguar... Si ha sido asaltado o no ha sido asaltado... Y ahora... Y salen... En el periódico de la mañana... Bueno... Los periódicos no salen... A primera hora... Tampoco... Bueno... Bueno... De otras formas... Eh... Últimas noticias... Últimas noticias... Siempre... Hay hueco para una última noticia... Jeje... Hombre... Los... Los periódicos abrirán rápido... ¿No? También... Abrirán temprano... Sí... Sí... Claro... Te digo... Bueno... Más que nada... Porque hay que... Las noticias hay que imprimirlas... No se imprime solas... Ya, ya... Eso... Lleva su... Lleva su tiempo... Bueno... Es igual... De otras maneras... A ver... Era algo que... Era... Era algo que... Bueno... Que podía pasar... Lo único que... A ver... Tendríamos que tener cuidado... Que no... No se reaccionen... Con... Con... Con este hecho... De ninguna manera... Si tal... De momento... Hemos sido... Hemos sido... Cuidadosos... Y con la gente... Con la que hemos hablado... Hemos comentado... Que éramos... Investigadores... Privados... No hemos hecho... Ningún acto así... Y tal... Entonces... Bueno... El caso es que... No sé... Cuál es el... Cuál era el otro... El otro... O sea... Además de los... Bajos fondos... Había algún otro sitio... Donde teníamos que investigar... O teníamos que ir a preguntar... Algo... ¿Recordáis... Chicos? De los bajos fondos... Digo... Aparte de eso... De los bajos fondos... Que si había algún otro sitio... Donde tuviéramos que... Ir a investigar... No... Que probaría con el bajos fondos... Por la mañana... Ya... Ya... Claro... Complicado... Pero podemos acercarnos... Si queréis... Y dándos una vuelta... Y así vamos... Un poco pulsando... El ambiente... Sí... Bueno... Bueno... Como... Cosa... Importante... Recordar que... Tenéis al... Al agente Waze... En cierta forma... De vuestra parte... En el caso de que... Os sintáis un poco presionados... Por... Las fuerzas del orden... Sabéis... Que... Que su hijo está muy enfermo... Siempre... Siempre... Y las medicinas son caras... Las medicinas son caras... Sí... 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 Somos... Somos conocedores... Eh... Pues nada... Pues nos vamos a acercar... A los... A la zona esa... Así... Un poquito... Dejada... De la mano de Dios... Los muelles... Para los muelles... Sí... Para ver... A ver que se cuece por ahí... Los muelles... Vamos a los muelles... Primero... Primero... Vamos a pasaros al... Al... Al mapa... Del Andorium... El puerto... Del Andorium... ¿Dónde dejé aquí? Estáis en el... En la plaza del... Del... Del encuentro... Tenéis que... Dirigiros hacia el... Este... Al puerto del Andorium... El puerto del Andorium... Es... Del lugar... Quizás... De... Más baja calaña... De... 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 Y... No es difícil... Averiguar... Es conocido... Es de sobra conocido... Que... Dicho territorio... Se encuentra... Eh... Controlado... Por dos bandas... Por dos mafias... Que se hallan en conflicto... Una... Es la banda del enjambre... La cual... Está... Constituida... En su totalidad... Por medianos... Y... Que son... A pesar de ser medianos... Es una... Banda... Una mafia... Altamente peligrosa... Y que... Intenta... Intenta... Todo el mundo intenta evitar... Incluso... El cuerpo de agentes... Eh... Intenta no meterse en problemas... En el puerto del Andorium... Pero es más... En el puerto... Hay otra mafia... Que... Comenzó como... Una pequeña banda... Pero que poco a poco... Fue creciendo... Y cogiendo relevancia... Y... Ganando territorio... Que no es otra más... Que... La banda de Marcuccio... Se llama la banda de Marcuccio... Porque sus... Sus... Líderes originarios... Eran... Un grupo de... Bribones... De criminales... Procedentes de... Notiboli... ¿Vale? Uno de los... Uno de los... Uno de los territorios... Pertenecientes a... Alania... El cual... Destaca por... Por... Por sus festivales... Y por su... Por... Bueno... Por sus festivales... Y su... Festival más importante... Que no es otro más que el baile de disfraces... Cuando llega... El carnaval... El carnaval de Notiboli... ¿Vale? Ambas bandas... Se encuentran... A la gresca... Y ambas bandas... Podrían haber sido... Las... Que... Se hayan aprovechado... De la mercancía que llevará el Novikov... ¿Os dirigís hacia el puerto? Sí... Para llegar hasta... Hasta el puerto... Hay que cruzar el distrito mediano... Y cuando... Discurrís por la avenida de Falk... Una... Pequeña... Vendedora... De... Una pequeña... Vendedora de... De... Periódicos... La cual reconocéis... Porque... Habitualmente se encarga... De traeros... Los mensajes... De... Tanfu... Quesada... Se detiene... Ante vosotros... Si la encuentro... Aquí... La muchacha... Hace servir... Una bicicleta... Y lleva un zurrón... En el cual... Habitualmente... Transporta... Los... Los mensajes... Cuando llega... Se baja de su pequeña bicicleta... Y se acerca... Hacia vosotros... Cuando está cerca de vosotros... Dice... Quizás... Estéis pensando... Que el enjambre... Haya podido tener... Algo que ver... Con todo lo que ha sucedido... Pero... Mi deber... Como informadora... De los míos... Es deciros que... El enjambre no tiene nada que ver... Ni nada que esconder... Del Novikov... Y que esperan... Que... Vuestras indagaciones... Vayan por otro camino... No es bueno... Enfadar a los medianos... Y cuando dice eso... Ella que habitualmente... Es jovial... Y bastante... Dicharachera... Por decirlo de alguna forma... Se pone... Pone rostro un poco más serio... Tomarlo esto como un informe... Y que no se entere... Que es hada... Es mi... Él piensa... Que trabajo para él... Pero... Nada más lejos... De la realidad... Soy una informadora... De mis señores... Y soy la que vigilo... A ese mediano... Usurero... Y egoísta... Tomar esto como... Como una prueba... De... De... Buena fe... Si queréis... Verlo así... Los míos... Dicen... Que si queréis encontrar... Lo... Lo que transportaba... El Novikov siniestrado... Vayáis a... Pedírselo... A la banda de Marcucho... Esos... Esos... Rateros de tres al cuarto... Esos sí que tienen... Muchas cosas que contar... Y tras decir eso... Se da la vuelta... Se monta en su bicicleta... Y se marcha... Esos... 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 Bueno... Marcucho... ¿Qué... ¿Qué hacéis? Pues nada... Continuar nuestro camino... ¿No? Ya hemos tenido la advertencia... Pues nada... Tendremos cuidado con los medianos... Sí, sí... ¿Continuáis recto? No vaya a ser que se enfade... En un mediano... ¿Continuáis rectos? Sí, sí, claro... Sí... Os adentráis en... Las estrechas... Calles... Del puerto... Es un lugar... El cual... Se encuentra... Atestado... De muelles... Embarcaderos... Grúas de carga... Casas... Casas que crecen... Verticalmente... En equilibrios... Muy precarios... Y... Cuyo río... En... En su desembocadura... En el gran puente mecánico de Whisk... Veis... Como... Cruza... Un... Un tren... Como veis aquí... El lugar... A estas... A estas horas... Con las primeras luces del día... Se encuentra inmerso en una gran actividad... Pero una actividad... De todos aquellos astilleros... Y... Estibadores... Que trabajan... En las plataformas... De dicho puerto... En las cercanías... En las cercanías de... Del puerto... Nunca mejor... De este distrito... Se encuentra... El anclaje aéreo... De las cuatro damas... Que es este... Normalmente... Aquí... Es donde llegan los Novikov... Aterrizan... Y son anclados... Cuando llegáis aquí... Veis mucha gente trabajar... Es un lugar... Pues donde... La catadura de la gente... Destaca... Por ser la menos... Agraciada... Económicamente... De toda la ciudad... No... Nos resulta difícil... Contemplar y ver... Algún mendigo... En sus esquinas... Húmedas... Donde las ratas... Deambulan... Entre... Los cubos de basura... Y... De vez en cuando... Girando alguna esquina... Veis... A... Un grupo... De... Individuos... De... Dudosa reputación... Con cara de pocos amigos... Los cuales suelen llevar unos chalecos rojizos... Sobre los cuales... Se borda... Una letra... La letra M... La M de Marcucho... La M... Que... Diferencia a tales individuos... Como integrantes... De la banda criminal... ¿Qué hacéis? Algunos... No... Veis... Veis por aquí... Por allá... De vez en cuando... Os miran... Pero... En principio... No dicen nada... ¿Qué hacéis? ¿Alguien tiene contactos en el bajo fondo? Calle Geo... Se podría intentar... Yo tengo... O sea... O sea... La maja... ¿Tiro bien mismo? Sí... Ah no... Fíjate... Si seleccionas... Perdona... Mira... Mmm... Alice... Te pongo eh... Sí... Ahora... Selecciona tu token... Y verás que arriba a la izquierda... Pone habilidad de personaje... Si le das... Te saldrá... Para que... Para que pongas un modificador... Que será el modificador de tu habilidad... Y ya saldrá la tirada... No... Yo no tengo... No tengo esa opción... ¿No? No potesas... Espérate... Habilidad de personaje... Vale... Ahora que tal... Selecciona... No... Arriba a la izquierda... Arriba a la izquierda... Vale... 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 El 15, ¿no? Perdón... Pues averiguas... Que... La banda de Marcucho... Actualmente... No se encuentra liderada por sus creadores. Sus creadores parece ser que se enriquecieron de tal manera que decidieron marchar del Andorium y abrir nuevos emporios de Ampa en otras ciudades de Alania. Estender, digamos, a la banda. Al parecer, actualmente, se han quedado al cargo de la banda de Marcucho los oficiales que antiguamente fueron reclutados por los creadores originarios de la banda. Y tienen su guarida en una casa abandonada junto a los embarcaderos de este distrito. Vale, vale, vale. Bueno. Bueno, chicos, creo que sé dónde están afincados. ¿Los demás qué decís? ¿Os habéis quedado por ahí...? ¿Estáis? Sí. Podríamos acercarnos. Tira otro callejeo. Tira otro callejeo. No averiguas nada más. Al parecer, encuentras, hablando con estibadores, con mozos de almacén, con trabajadores de la zona, te dice que últimamente ha habido mucha entrada de materiales y de mercancías en los últimos días. Y que quizás algunos de esos cargamentos podrían tener algo que ver con el Novikov siniestrado. Pero no te lo saben aclarar a ciencia cierta. Creo que igual lo mejor sería acercarnos allí, a ver qué descubrimos. ¿Y cómo os vais a acercar? Esa es otra. Ahora, por la mañana... Por la noche... ¿Qué pensáis? A ver... Siendo... ¿Dónde es? Mejor sería un poco más tarde. No sé... Parece que les guste mucho. Yo lo voy a ir a turnar si nos presentamos antes. De que anochezca. Podría ser una opción. Pero esa opción la veremos en... Esa opción la veremos en la próxima sesión. Si os parece. Lo vais pensando. Y en la próxima sesión... Veremos qué sucede en la guarida de la banda de Marcucho. Si son ellos verdaderamente... Los que... Han tenido algo que ver... Con el Novikov siniestrado. O quizás... Todo sea culpa de una mafia... De medianos. No os fíéis de los medianos en este mundo. No son... No son trigo limpio. Pero ya lo veremos la... El próximo día. Así... Ahora solo me queda... Despedir a... A estos cracks. ¿Cómo lo habéis llevado? Bien. Pero seguimos con la investigación. Sí, sí. Claro. El zancudo ha dado miedo. El zancador era terrible. Sí. Sí. Disparaba en un cono. Y... Hacía una... Hacía una tirada por todos aquellos que se encontraron en el cono. Y te llevabas ahí unas balitas. Unos paliños. Para el cuerpo. Unos paliños. Pues bueno. Así... Está... La situación. Parece ser que... Existirá un cañón de esencia. Que haya provocado... La caída del Novikov. Los medianos del enjambre son de fiar. Y es mejor no... Y verdaderamente habrán hecho un favor a nuestros protagonistas. O será la banda de Marcucho... Los que... Los que guardan secretos en la profundidad de su guarida. Ya lo veremos la semana que viene. A ver. Pues nada chicos. Chao. Venga, despediros. Buenas noches. Chao. Bueno, saludar a todos aquellos que vean este vídeo. Y sobre todo... A la... Guarida del dragón. Que... Malek siempre está ahí... Comentando. Siempre está... Ahí haciendo... Ayudando en... En el canal. Con sus comentarios. Y bueno... Muy interesante que veáis su página. Porque... Tiene unas fichas editables. De Pathfinder y de... Dungeons and Dragons 5. Que están muy bien. Os voy a dejar ya porque no puedo más. Me quedo sin voz. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene... Gracias.